Ya... Bueno, el síndrome inclinaba yo hacia lo minimal Ajá Pero después cuando yo iba descubriendo un grupo como Spey y me daba cuenta que también eran minimales pero al mismo tiempo dentro de lo minimal había creatividad Entonces me di cuenta que yo lo podía hacer también Cosas porque... Algunos momentos cuando estaba solo tocaba la litada o trataba de componer temas solo O sea, me daba cuenta que lo podía hacer Que no se me era tan difícil O sea, hacerlo, crearlo Ni me esforzaba tampoco en hacerlo sino que cualquier cosa que yo tocara, escuchara, me parecía a mi criterio, o sea, lo escuchaba bien Entonces cuando yo me animo a querer hacer algo grabado, o sea, hacer música ya para crear y exponerla ante todos Entonces... Ahí es cuando me animo y... y con Luis iniciamos Leche Plus Pero han habido épocas en que... Por ejemplo, yo he grabado... Todo el primer material lo grabé solo Que ha salido por Super Space Claro Y ahora que ha salido por la Casa Guía también Sí ¿Ya? Todo ese... Todos los temas yo lo grabé solo como ayuda de... Rafael Rafael, sí Rafael que... mezcló los temas Me apoyó mezclando... Todos los temas Una buena mezcla Una buena mezcla Rafael, ¿no? Sí, sí, sí Rafael, sí Para te... Ha sido... Una gran ayuda para... Para Leche Plus De hecho que debemos mencionarlo Rafael Díaz, ¿no? Rafael Díaz Saló Mundo Saló Ponte de Aida La primera edición salió por Super Space Ahora es la segunda edición por la Casa Guía Claro Sí, sí Sí, salió y... En todo caso... O sea, eso lo hiciste tú solito Claro, yo grabé todos los instrumentos Las creatividades Claro, o sea, todo... Toda la creación ha sido hecha por mí Las letras también las escribí Y... En todo caso cuando... Yo estaba en ese proceso de grabación Ya casi terminado el disco ya de grabar Fue cuando, este... También en ese tiempo creo que... Luis estaba haciendo otras cosas como otro grupo Y... Yo no tenía vocalista en ese tiempo Y se... Se ofreció para grabar las voces Ajá Entonces ahí fue cuando, este... Interviene Luis Y graba las voces Ya con los temas ya... Este... Terminados Solo le hagamos la voz encima Hicimos una... Una última mezcla Y... Y sacamos ese disco Ya... Eh... ¿Y qué tal? La... La recepción del disco Hablando de... De tu debut De hecho, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué comentario has recibido? No sé... ¿Cómo te...? Bien, bien... Bien, ha sido... Yo también no me esperaba O sea, que tenga tantas repercusiones En el final disco Salieron... Este... Varias escenas En tantos periodicos Como en las revistas Y... 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 De hecho, también En el MySpace... Eh... Que he sido contactado Por... Otros grupos de afuera Como... Alfa Stone... O sea... Pibasma Pibasma Te ha contato... Claro, me contato... De ahí... El baterista con el que he grabado... Danny Payne Danny Payne, claro Ahora, último he grabado un tema con él ¿Con él? Claro, dos temas en realidad Un tema que es de él Que me mandó unas secuencias Para yo grabarle algunos... Efectos Y... Otro tema que yo le mande a él Que yo hice los efectos, los sonidos Y él grabó una batería encima Que lo voy a sacar en el segundo disco ¿Y ese tema de él lo va a sacar él por su cuenta allá? Claro, sí, sí, sí. En eso nos habíamos comunicado y estábamos viendo porque yo le dije que querían subir el tema, su tema de él en el segundo disco. Y me dijo que no me lo sabía, que lo podía hacer. Entonces pienso como un plus de este segundo disco incluirlo. ¿Cuándo sale este segundo disco? Este segundo disco ya está, ya... ¿Tuvieron un proceso? Sí, está un proceso, pero ya un proceso final, una etapa final, porque ya está grabado, ya están hechas las mezclas. Faltan unos retocos, unos pequeños retocos y estamos viendo todo eso de armar las portadas, cómo va a salir. O sea, en esas ideas de producción ya final, ya. Esa comparación de... Acá a dos semanas, pienso que ya estaría saliendo del segundo disco. Ya, ya. ¿Y qué tal ahora Argentina? ¿Cuándo está la gente? Ah, bueno... Eso este... Me contactaron también, un... Eh... Un brother. Claro. Una izquierda independiente que es allá. Así como... Tipo casa ira. O que hacen festivales. Tienen todo un... ¿Buenos Aires? Claro, Buenos Aires. Entonces ellos... Eh... Comunicaron que... Querían hacer algo conmigo. ¿No? Uh-huh. Querían ver en qué estaba, para ver si podíamos tocar allá también. Ya. O sea, para ver las propuestas que habían allá, porque allá van a haber un festival en fin de año, Se va a salir una par de música experimental de vanguardia. Ajá. Pero... De grupo cine. Ya. Entonces, este... Ellos me contactaron... ¿Cómo se llama el pata? Rodrigo. Rodrigo y este... Javier. Javier Subieta. ¿Qué fue? Llegaste a Buenos Aires. Llegué... Pero no llegué porque... Especialmente, pero yo fue por otro tema de... De familia, pero justo como se... Claro. Dio una casualidad. Claro. Dio una casualidad. Mejor. ¿Y ahí qué enseñados, viste? ¿Y qué te dijeron? Ah, maña. Eres tú. Claro. Pensaban que era una banda. O sea, ellos pensaban que eran todos... Estuvo una banda. Entonces cuando... Todo Rock Stars, así. Claro. Entonces cuando yo llegué, dijeron que este es un atrago todo solo. Sí. ¿Y cómo se encuentran en vivo? Yo les expliqué que tocaba con músicos. ¿No? Invitados. Que no tenía una banda diseñada porque por Leche Plus... Por Leche Plus ha pasado... Bajistas, guitarristas... ¿No? Vocalistas. Antes que toque... Este... Antes que sea el vocalista... Luis. En un comienzo fue... Teníamos un vocalista que fue el... ¿Quién? El vocalista de Leche Plus se llama Carlos. Él es... ¿De dónde? Carlos Guerra. Entonces... Era un amigo mío de Luis... Este... Que yo lo conocía hace tiempo. Pero los primeros temas... Con él... Tocábamos. Que no... No íbamos a grabar nada, pero... ¿Qué pasó con él? Se retiró por qué, ah? No, en realidad todos nos retiramos en ese tiempo porque... Como que todos estábamos en otra y... No... No se llegó a cumplir nada. No. A grabar nada. O sea... Se quedó solo en... En salas de ensayo cuando íbamos ahí a... ¿No? Ajá. Ya... Ya... Y entonces... Este... Les explicaste que... A los argentinos... Que pude... Claro... Que era yo solo... Te muera tu dinámica... Ya ahí... Claro... Me propusieron para... Querer... Este... Sacar el disco allá. Ajá. Pero... Este... Bueno, eso quedó en que íbamos a... A seguir hablando porque... Como yo tenía un... Un... Estoy con... Casa Ida como... Ajá. Como productora, entonces ellos... Quieren ver... O sea, con este segundo disco de repente yo lo saco por allá. Sería bueno. ¿Entiendes? Para que allá se mueva y esto. Y también para ver eso de las tocadas porque... Ellos... Como... Que se traen grupos de... De toda Sudamérica... Grupos indios así... De Ecuador, Chile así... Para los festivales que hay allá... Ellos los festivales son grandes... De hecho... Claro... Son de... De 2, 3 días... Y... En un barrio así... Con un montón de gente... Claro... Un montón de gente... Todo al aire libre... Entonces... Vamos a ver eso porque... También se tiene que financiar... Por ejemplo... Si es que yo voy con mis músicos... O si... Se van a conseguir músicos allá... Que me puedan apoyar para tocar... Entonces... Estamos en todo eso... Que se hablaban... Y que te dijeron... O si... O sea... Cuando... Cuando llegaste allá... Que no que te dijeron... Sobre tu música... Que les parecía... Como... Ay... Bacán... O sea... Tu rumbo de escucha... Que te dije... Que ya escuchaban ellos... No sé... O sea... Claro... De hecho que... Que... Conocían a Margestone... Sí... Sí... Conocían a Margestone... Spade... En Curiudades... Habían escuchado... Este... Era el piano... Y había ya... Claro... Me sorprendió... Porque era... O sea... Más que sorprendió... Que era yo solo... Solo un loco... Lo había creado todo... Yo pensaba que eran... Varias personas... Que tenían las mismas influencias... Y en conjunto... Habíamos creado algo... Ya... Es que me decías... De la música... Del disco... Que nos recopla gustó... O sea... Que era... De los mejores... Que habían escuchado... Hasta ahora... Y que... Y que estaban interesados... En querer... Difundir la música... Ya... Porque... En Argentina también... Es bastante... Ya... O sea... Como que... Tiene más... Un mercado... Un fan... Claro... La gente es... Pero no hay grupos... Sí... No hay muchos tampoco... Dices... No hay... No hay... Hartos fans... Pero creadores... Un poco... Claro... Entonces... Acá es al revés... Sí, ¿no? Claro... Sí...